hola capri como estás bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general capri espero que estés súper bien gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias buenos augurios recuerda como siempre que es muy general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual lo que no pues ya está déjalo marchar que también te invito si quieres pues echar un vistazo al nuevo canal vale que son unos vídeos que van directos al grano vale que es un horóscopo corto rapidito y que es sino de capricornio bueno pues si te quieres suscribir y mil gracias empezamos vale empezamos por la carta del laberinto el laberinto nos está hablando de esas situaciones que ahora mismo a lo mejor tú estás viviendo y entonces pues signo de capricornio a lo mejor sí que te causan aquí alguna confusión vale alguna confusión porque lo que estás viendo es querer llegar aquí vale pero como que hay este laberinto obvio como que no te deja llegar que estás aquí dando mucha vuelta que estás aquí dando pues mil vueltas y no llegas al objetivo que tú que tú pues que te marcas de obvio pero esto si aparece es porque también aparece la claridad y vamos a recordar que mientras la luna está en tu casa número 12 que es lo que está ocurriendo ahora está llegando allí la luna mientras estoy haciendo esta lectura son un par de días y medio y hay una confusión vale hay cierta confusión por lo tanto un poco de paciencia que por algo la situación queda como queda y vamos a decir es algo pasajero ok te queda la carta del látigo y está hablando de estas situaciones que hacemos de manera repetitiva muchas veces dios no quiera ya sea pues algo negativo ya sea cada vez que estoy confuso pues recaigo en lo mismo o hago lo mismo entonces pues ahora vamos a clarificar con un poquito de tarot pero bueno no ha de ser algo muy malo o algo muy bueno porque también a lo mejor está hablando de ir al gimnasio vale también a lo mejor está hablando cada vez que me siento así pues me hago una limpieza un abrecaminos lo que sea pero que es algo que se repite ok en fin pero lo general un látigo gracia no hace cosquillas no hace por lo tanto viene a ser una situación un poquito desagradable que de nuevo está sucediendo lo mismo de nuevo está pasando lo mismo ya sea con una persona con una situación o en tu vida en general ahora la siguiente carta del 10 esto está hablando de en primer lugar mucho cuidado porque es una carta que habla de cortes de cortes no estoy hablando de pincharte con una aguja dios no quiera cuidado con esto vale cuidado cuídate pero que es una carta también es que está hablando de que si queremos lograr aquí algo si queremos un poquito irnos de estas situaciones repetitivas y estas situaciones que nos llegan a causar pues este tipo de confusión o lo que sea que cortar de raíz hay que cortar de raíz porque la casa 12 donde está la luna en el caso de capricornio viene a revelarnos estas cosas que vivimos como karma que conflicto yo vivo como karma que después lo que es la casa 8 como yo resuelvo estos conflictos que vivo como karma lo que o lo en general que viene que es la casa 12 vale por lo tanto son situaciones que van a que siempre van a estar siempre van a estar vale y aquí sí que te invita que en el caso de que quieras cortar con algo aunque a lo mejor como te he dicho es algo es un hábito cortar porque aquí sí que va a ser ese corte definitivo ya no va a repetirse o al menos va a dejar de chincharte pues es porque esto está hablando de cosecha esto está hablando de bienestar está hablando de regalos está hablando de bendiciones vale esto es como llegar a sustituir lo que puede que no te haga mucha gracia por una energía de mucha bendición que va a durar en tu vida por mucho tiempo por mucho tiempo esto es como hay por fin que ya está que se acabó y vuelvo a decirte no va a repetirse sea lo que sea vamos a ver capricornio ahora con este tarot que más nos hablan recuerda que si quieres echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus porque así como que vas a hacer que haya una lectura que encaje mucho mejor con tu situación actual vamos allá empezamos por la carta del 8 de copas 9 de copas es la reina de copas y la reina de oros aquí por lo que se está viendo sino de capricornio en primer lugar que tenemos mucha energía de agua que van a ser de cáncer pistis escorpio 1 vale porque es una energía ya está y aquí estamos hablando de para algunos la real el reaparecer de una de alguien en tu vida que por lo que se está viendo es como una energía de de un amor incondicional yo no sé quién es la persona está vale aplícalo a tu situación ya sea tu hija a tu amiga a tu amigo quien sea pero que en general este ser es como que ha necesitado de un tiempecito porque necesitaba reflexionar necesitaba aquí soltar dejar ir es una persona pues que ha estado viviendo una etapa de confusión también o sencillamente que emociones emocionalmente hablando se veía en una situación un poquito asiasa vale pero que aquí está obteniendo este 9 de copas es una energía de logros es una energía de bienestar o al mejor estás tu energía y aplícalo a tu vida es una energía de una persona que está viendo que he llegado a cierto grado vamos a decir de bienestar bastante bueno y me encanta me gusta es una energía muy individual y me siento súper orgulloso por lo tanto enhorabuena y que os aplique aquí hay alguien que se va a poner feliz de ayudarte es alguien vamos a decir que tú tienes aquí una energía incondicional de un amor incondicional tu energía está esta energía parece como una mujer como te he dicho que al mejor es un hombre aplícalo a tu vida y a tu situación la reina de copas es esa persona que muchas veces no habla de su sentimiento ok como que no abre la boca y que te dicen no es al mejor alguien de dar muchos abrazos pero que mediante situaciones si es si es de dejarte ver lo mucho que te quiere y lo mucho que va a estar ahí de ayudarte y tal este ser por lo que estoy viendo puede que te dé una explicación que se te diga que lo lamento mucho que estuvo un poquito desaparecido desaparecida y bueno aquí está ahora está es esta energía mucho mejor y sana y tal ahora con la energía de la reina de oros que muchas veces habla del signo de virgo pero que podría ser cualquier signo aquí da igual es una energía de cuidar es una energía muy detallista pero que es una energía de disfrutar de mis logros a base de mucho esfuerzo por lo tanto sí que vas a lograr aquí tus cosas sí o sí pero lo que te están diciendo aquí es que las cosas que logres porque vas a lograr mucho créeme de verdad que vas a lograr aquí mucho que no lo descuides que lo conserves vale porque te tengo con unas energías que tú también que tienes está este amor que te sale de de manera incondicional a la hora de cuidar porque te yo yo te veo con esta energía de cuidar de la gente que te significa mucho cosa que es muy noble pero para mí una reina de oros es la típica persona que luego se consume porque lo ha dado todo absolutamente todo por lo tanto conserva lo que tienes tu tiempo tu dinero y todo este tipo de cosas porque lo suyo te costó y bueno en general una reina de oros cuando está bien aspectado esto no da lo que tiene no da lo que tiene así que está contigo te ayuda y tal pero darte eso que tiene no no te lo da porque considera que eso es algo que se guarda por ejemplo a sus hijos esto o lo otro en las de bastos y en nueve de espadas en dos de copas yo por lo que estoy viendo aquí hay de verdad en las de bastos y nueve de aires tenemos aquí unas energías para algunos de vosotros que esta persona aquí tenemos unas energías de una persona que de vez en cuando que pone con una vela queriendo pues amarrar a alguien aquí que queriendo vamos a decir que tenga eso de tener a alguien en un sin vivir que me quieran que me amen que me adoren y tal y está causando cierto malestar bastante fuerte espero que no le esté aplicando absolutamente a nadie esto pero que aquí tenemos comunicaciones comunicaciones y cosas que se dan cosas que aparecen y realmente como que yo por lo que estoy viendo esto es algo que probablemente que tenga que ver con lo que es la casa 12 que hemos dicho la luna y tal en el caso de que sea tu energía que no tiene por qué ser una vela ni una marra ni nada de eso a lo que se da que probablemente te vaya a inquietar vale porque con la energía de la luna y tal nueve de aires es muy normal que esté que no duermo bien que no descanso que estoy ahí que le doy mucha vuelta a la cabeza esta confusión y este laberinto que hemos dicho aquí por lo tanto acto seguido te quedaba la carta del tos de copas que aquí hay una ayuda divina en tu camino este ser realmente está en tu vida por algo después te quedaba la rueda y el rey de oros es una energía maestra es una energía buenísima es como también que para algunos una relación o la relación que te une a alguien está cambiando de dirección cosa que te aporta esa felicidad y ese bienestar y vas a ver cómo la energía de este hombre o esta mujer en tu vida va a hacer que las cosas empiecen a fluir de manera pues mucho mejor vale pero con ese 9 de aires tu mente hasta tu mente ya te lo dices es que así no podemos estar que tenemos que hacer algo que tenemos que hacer algo vale porque aquí hay algo que se tiene que ir de manera definitiva un corte definitivo si queremos pues eso de vivir como has dicho como has visto hay mucha bendición mucha bendición y mucho bienestar no hay nada raro pero claro hay que dejarle sitio hay que dejarle lugar vamos a sacar un susurro de los ángeles para capri sol luna ascendente y vamos allá y el susurro que te ha quedado te está diciendo que eres alguien especial debes marcar la esa o sea que aquí no te aconseja no te recomienda te iría bien marcar esa diferencia no debes marcar la diferencia eres lo que eres viniste a por lo que viniste una casa 12 por lo que estoy viendo bastante ajetreada y bastante apretada vale lo que es la casa 12 y tal que te explicado hasta ahora el mundo psíquico la nunca y tal entonces pues esta vivencia o esta vida o este lidiar con este tipo de situaciones es algo tuyo es algo que has hecho tú vale muchas veces la gente le da mucho valor a esto a lo otro la gente que me rodea que es muy noble las situaciones que me rodean las opiniones y tal y no caemos en la cuenta de que en esta tierra no ha habido ha habido mucha gente civilizaciones y tal que se fue todo y nadie se acordó por lo tanto y vela que algún día de aquí 500 años quizá la gente no va a acordarse de que has existido tú de que he existido yo por lo tanto vive la vive la que cuando una situación no está bien nos hace creer que tenemos mucha más visibilidad que tenemos vamos a decir mucho más así de peso en la vida de mucha gente como si tú llegas a hacer algo aquí que te gusta puede que él no sé que el mundo colapse no va a pasar nada de hecho lo que va a pasar lo único que va a pasar es que tu vida va a verse colmada de bendiciones de bienestar de cambio de direcciones de cosas complicadas y ya vas a ver ya lo verás esta ha sido tu lectura signo de capri déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like y suscribirte mil gracias y hasta la siguiente chao